¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Costeñito porque el día de hoy nos vinimos a festejar el segundo aniversario y por supuesto estamos de fiesta con muchísima diversión, muchísimas personas que vamos a estar entrevistando no se lo puede perder porque tenemos por supuesto el segundo aniversario del Costeñito aquí con las chicas y los chicos, ahí para todos, para que vean, se deleiten porque desde que estamos comenzando este programa por supuesto no pueden faltar patrocinadores, invitados y muchísima diversión aquí en el Costeñito, así que vamos a celebrar que estamos del segundo aniversario Bueno, como les dijimos vamos a estar dando un poquito de preguntitas aquí a todos los clientes del Costeñito que se vinieron al segundo aniversario, me encuentro con Majo y con Angie, chicas, ¿cómo se la están pasando? Muy bien, las bebidas, todo muy excelente, la comida muy muy bien Qué bueno, a ver, ¿qué estás tomando Majo? Aquí tenemos una limonada, me dijeron que tenía hierbabuena y está muy rica, la verdad no la había probado pero pues la recomiendo Estás de saludable hoy Sí, hoy sí Pero estás empezando así de saludable y al ratito le cambia Sí, yo creo que sí, al ratito hay que meterle A ver, ¿qué te gusta? Pues nos pedimos unos shots de tequila y también ya le empezamos con el shot A ver, no, pues es que ya tiene sus primos ahí, tampoco tan sana No, está bien, se vale, se vale porque estamos de fiesta, ¿tú qué estás tomando? Ahorita estoy tomando una michelada, se me antojó una cerveza desde hace como tres días Pero igual, ahí voy con la mitad del shot, ¿todo bien? ¿tranquilo? Empezando, exacto, estamos empezando pero como estamos de fiesta, todo se vale Hasta morir, hoy hasta morir Eso, a ver, un mensaje para el Costeñito de felicitaciones Felicidades Costeñito con estas bebidas, vamos a salir de aquí, gracias a tu aniversario, muy muy heavy Un mensaje para el Costeñito, felicidades Costeñito, muy rico todo, vénganse todos a Costeñito Así es, vénganse usted también al Costeñito que es uno de los mejores lugares aquí en Cancún Y vamos a seguir con más Para que vean que en el Costeñito no solamente viene gente de Cancún Tenemos a Eder directito y sin escalas desde Monterrey Hola Hola A ver, ¿qué te pareció? Que te trajeron al Costeñito, te dijeron segundo aniversario Y me dices que en Monterrey también hay, entonces para no extrañar Exactamente, sí, vinimos de aquí un ratito, aparte de que está aquí bien cerca de donde estábamos Y pues dejamos ahí, entonces dije, ah, pues va, vamos A ver, ¿qué estás tomando? ¿Una cervecita? Sí, cerveza, también lo mismo, apliqué en la misma medida que ya ¿Y ahorita le vas a cambiar o continúas? No, sí le voy a cambiar al rato para sentirme que no estoy en Monterrey ¿Cuál es tu trago favorito? Es más que Clamato, yo creo Ah, muy bien, bueno, un mensaje para el Costeñito de segundo aniversario Pues felicidades y buena onda, no esperaba que estuviera tan cerca de donde estoy Y este, pues buenísimo Muy bien, muchísimas gracias Eder, ya saben, Cancún, Monterrey, todo México con el Costeñito Y ahora sí que tenemos a la porra oficial del Costeñito porque se ven cinco Pero es una mesa como de 80 personas, chicas, ¿cómo están? Me encuentro con Mayra, no, Daniela Es que son cinco y me dijeron ahorita, mira, Irene, Mayra, Daniela, Heidi y Valeria A ver, sí me los aprendí Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasas? Muy bien, gracias, muy bien A ver, ¿qué estás tomando? Ahorita estoy tomando vodka Ricky Vodka Ricky, ¿en qué consiste ese? Es vodka con agua mineral y jugo de limón Ah, está bien, está suavecito, rico A la dieta Eso, muy bien, muy bien, me gusta Ella y yo estamos en el mismo canal, muy bien ¿Tú qué estás tomando? Un ojo rojo Ojo rojo, para empezar, pero ahorita le cambias, ¿seguro? ¿Qué tomas? Pues vodka, vodka con arándano También Muy bien, tú por acá, a ver, vamos a ver, ¿qué estás tomando, Heidi? Ya, estaba tomando un ojito rojo Ah, ok, ¿y ahorita vas a cambiar? Sí, a un whisky yo creo Ah, está bien, el whisky, se vale ¿Tú por acá, qué estás tomando? Igual, una michelada Ok, ¿y ahorita también cambias a whisky, vodka? A whisky Está padre, oye Chicas, a ver, ya para irnos Un mensaje de felicitaciones al costeñito Muchas felicidades Que cumplan muchos más Que sigan abiertos muchos años más Para poder seguir viniendo, díganlo Muy bien Gracias, chicas Gracias a ustedes por seguir con nosotros Y seguimos viendo un poquito más De lo que es este festejo del costeñito Con todo el cumpleañero Y bueno, por supuesto Siempre tenemos que hacer La parte más dura Difícil De todas Cuando nos toca venir a estos lugares Tan deliciosos Como lo es la degustación de alimentos Y bueno Yo me pedí de verdad Varios platillos Y me encuentro también aquí Con Mayra Que hoy me está acompañando Y que dijo Bueno, está bien Yo me voy a sacrificar también Y me voy a comer un poquito De eso tan rico Que se ve en el costeñito ¿Verdad, May? Sí, sí, total Y aparte Se ve muy bien Yo ya quiero comer No sé vos Pero quiero probarlo Ya sé Yo también Así que de verdad Venga hacia el costeñito Hoy estamos de segundo aniversario Pero todos los días Tiene diferentes promociones Al ratito Vamos a estar hablando Con el gerente Y por supuesto Contándoles todo Lo que viene para el mes Para fin de año Para el 2015 Porque ya Se nos acaba el año Así que ¿Qué les parece Si nos comemos tan rico? Y por supuesto Que no puede faltar La clásica entrevista Con nuestro gerente Con sentido Que ya dice No, yo ya no me pongo nerviosa Ante las cámaras Que saquen a Laura Que yo ya voy a entrar A Canal 10 Y voy a ser el nuevo presentador De Revista 10 ¿Verdad Lalo? Ya Ya El primer día de verdad Estaba nerviosísimo Nos decía ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué van a hacer? No, bueno ya eres Uno más del montón de nosotros Ya Me siento en casa Ya no pasa nada Ya sé Muy bien Y la verdad es que nosotros También ya nos sentimos en casa Definitivamente el costeñito Nos reciben Como si estuviéramos en casa Nos tratan increíble La comida deliciosa Hoy me traje a Mayra Por primera vez Que aparte está recién llegada a Cancún Y decía Guau Está riquísimo todo Y obviamente pues Ya ves Los muchachos Echaron sus tacos Yo también Ahí Este El de Arrachera La bomba de Arrachera Buenísima Sí Estamos muy ricas Qué bueno que les está gustando Y digo Esa es la La finalidad de todo esto ¿No? Dos años Lalo Dos años De aniversario De fiesta De Logros De altas Y de bajas De esfuerzos Así es Hay que ser constante solamente Y pues estamos para servirles Lalo ¿Qué viene ahora? O sea ya Ahora sí que Me dio risa Porque decía Bueno ya se acabó el año O sea ya Ahorita ya se acaba Ya viene noviembre Navidad 2015 Entonces ¿Qué vamos a tener Para fin de año? Para fin de año Vamos a tener Igual que ahorita Que tenemos Nuestro segundo aniversario Música en vivo Visita de DJs Por ejemplo Ahorita tenemos Tres DJs Reconocidos aquí En Cancún Y pues digo Esa es la finalidad ¿No? Tener Darles un buen ambiente Y lo van a tener El próximo La verdad es que aquí Se la pasa bien Porque vienes Echas el taquito La chelita Como pudimos ver Hace rato Que estuvimos entrevistando A la gente Comienzan con su ojo rojo Ya luego se Que los primos Me decían Que son los tequilas Sí, sí, sí ¿Qué se llaman los primos? A ver No sé Yo te voy a mentir Pero Déjame lo invento Dice Déjame lo pienso Y te digo en unos minutitos ¿No? A la próxima Para la próxima vez Que vengamos Te lo dejo de tarea Lalo Es que sí De verdad Me da risa Porque aparte La gente Viene constante Y te dice No, ya conozco Que los primos Que este Que el otro Ahora me enseñaron Esta limonada Y ya la pedí Deliciosa Porque es con hierbabuena Sí es Esa limonada Es de las que más nos piden Y está muy refrescante Al igual que El taco de la prima Como me comentas Con nombres un poco extraños Pero Muy rica la comida Pero se vale Pero se vale Porque aparte Estamos en el costeñito Y todo se vale acá Así es De eso se trata Lalo Promociones Para todos los días ¿Qué tenemos? Bueno Promociones Tenemos Lunes de cumpleaños La botella va de regalo Solamente Se paga el servicio Los miércoles Tenemos botellas A precio de mercado Prácticamente Hasta con un 50% De descuento Tenemos jueves Y viernes De 2x1 En shots Y sábados Tenemos Bebida nacional 2x1 Aparte Tenemos En el transcurso De toda la semana La cerveza de refil Todo lo que gusten Tomar Claro Oscura Así que tenemos Buenas promociones Nada más Ya saben Véngase al costeñito Tenemos excelentes promociones Excelente comida Y sobre todo Excelentes precios Y excelente ambiente Y excelente ambiente Y está Lalo Para que lo atienda Me ponga rojo Me pone nervioso Jamás Lalo Somos de la casa No De verdad que sí Gracias Lalo Me voy a comer mi postre Todavía no me voy Falta la fiesta Ahorita ya estamos Viendo al grupito Luego Vienen más ambiente Más cosas Así que no se vayan Y ustedes recuerden Que está viendo El segundo aniversario Del costeñito Nosotros continuamos Con más Definitivamente nos la pasamos Increíble En el segundo aniversario Del costeñito Con muchísimo ambiente Comida Bebidas Por supuesto las personas Están ya empezando Bailar Comienza la fiesta Pero por supuesto Queremos felicitar Enormemente al costeñito En su segundo aniversario Porque realmente Es nuestro patrocinador Y lo felicitamos Porque definitivamente Venimos a comer riquísimo Nos tratan delicioso Y a usted Lo invitamos A que venga el costeñito Se dé una vuelta Y pruebe Todo lo que tiene por acá Porque de verdad Está increíble Ya sabe Vengas el costeñito Muchísimas gracias Y feliz aniversario Barbra Streisand